No podemos hacerlo, nuestro deber jurídico, nuestro deber legal, son predios que hoy tienen que ver muchísimo con la capacidad de la ciudad de poder hacer una expansión urbana organizada. Los lotes que estamos hablando de la puerta donde se presentaron las situaciones en el día de ayer hacen parte del proceso de expansión de la ciudad y permitir una acción como la que se ha intentado en los últimos días, no solamente no va a ser una garantía real para las personas que han intentado llegar a ello, sino que además bloquearía el acceso para que tengamos un desarrollo para ese proyecto y para otros proyectos en el futuro, porque hacia ese lugar es donde está planteada el crecimiento de Barranca Bermeja. Entonces yo hago un llamado nuevamente para que atendamos al cumplimiento de la ley, a que no usemos la fuerza ni utilicemos vías de hecho para acceder a un terreno el cual hoy está bajo la garantía legal de protección por parte del Estado y que está precisamente con un proyecto que viene desde los gobiernos anteriores y que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que se pueda cumplir esa meta de ser garantía de vivienda para cientos de personas.